Muy buenas a todos, bienvenidos a esta carta de ajuste del lunes 19 de agosto de 2024. He querido ver comenzar el Atlético de Madrid, tenía curiosidad a ver si Julián Álvarez salía de cara, pero bueno, no, me imagino que saldrá en el segundo tiempo con el viento a favor, ¿no? Es decir, códigos del fútbol, ya sabemos, Simeone también es bastante, en eso digamos que lo respeta bastante, ¿no? Es tradicional y mejor con viento a favor, ¿no? Allá por el minuto 60 o así. Van 1-1, el primer gol del Villarreal de Danjuma le ha hecho un 7 a Bitzel, un balón en largo y le ha hecho un recorte y bueno, ha marcado un muy buen gol y lo que pasa es que el Atlético de Madrid ha empatado muy pronto porque el Villarreal le ha dejado toda la banda derecha a Llorente que ha pegado una cabalgada, no sé, de 50 metros y se ha plantado delante del portero, ha chutado fuerte y se lo ha metido por arriba, el portero ahí podía haber hecho algo más, pero bueno, en fin. Vamos con las efemérides y después hablamos de lo demás. Tal día como hoy en 2015 es presentado Mateo Kovacic, buen jugador, de verdad que buen jugador. Estuvo tres años en el Real Madrid, 109 partidos oficiales, tres goles y este señor ganó mucho porque pilló buena época, tres copas de Europa, dos supercopas también de Europa, dos mundiales de clubes, una liga y una supercopa de España. Cuando se fue, porque su compatriota Luka Modric y Toni Kroos, claro, lo copaban todo y jugaba menos de lo que a él le gustaba, me fastidió porque era un jugador bastante aprovechable y con calidad y la verdad es que me fastidió, me fastidió porque era un jugador bueno, de estos que salen del banquillo y no baja el rendimiento del equipo. Pero así es el fútbol y así es la vida. Otro que también se fue, fue este, que era un crack, fue presentado tal día como hoy, pero en el 2010, Mesut Ozil, que venía del Verde Bremen y después de hacer un mundial fantástico de Sudáfrica con Alemania, el mundial que ganamos nosotros España, pues el Real Madrid lo ficha y estuvo tres años en el Real Madrid, del 2010 al 2013, una zurda fantástica, una calidad brutal, brutal, ganó una liga, una copa, una supercopa y que acabó marchándose del Real Madrid y acabó enfadándose con su padre al poco tiempo por llevárselo, convencerlo por culpa de la pasta, de sacarlo del Madrid. Lo ha dicho varias veces, así como otros jugadores también le han dicho que fue un error muy grave, que del Real Madrid no se puede ir uno y además lo vemos a menudo en las redes sociales, ahora se está poniendo mazas el tío, está ahí metido en los gimnasios todo el día y es muy madridista, cada dos por tres recuerda lo muy madridista que es y dice eso, que estar en el Madrid es lo mejor y que a veces cuando eres joven no te das cuenta, sales a otro equipo porque te da más dinero, porque te ofrece otro proyecto, no sé qué, te ilusiona y tal y cuando llegas ahí te das cuenta que después del Real Madrid no hay nada, nada, sobre todo cuando eres joven y eso no, porque tú si no juegas o lo que sea pues tienes que buscarte la vida, pero un tío consagrado lo que tienes es que centrarte en el Madrid, intentar rendir al máximo porque estás en el top, no hay nada por encima de eso, en fin, por desgracia es algo que hemos visto en otros jugadores. Vamos a hablar de, hablando del Atlético de Madrid, vamos a hablar de Joao Félix, el Atlético de Madrid está haciendo un mercado increíble, increíble, esto es como eso, hay que reconocerlo, han hecho bien su trabajo, se han recortado sueldos, bueno, hemos dado esa lida a ciertos jugadores, se han arreglado bastante bien con el tema del fair play y esto de Joao Félix le va a ayudar muchísimo, le han colado a Joao Félix, al Chelsea, por 50 kilos, más 10 en bonus, al Chelsea, un jugador que ya estuvo allí, que no hizo nada, que lo mandaron de vuelta después de una sesión para Atlético de Madrid y ahora lo fichan por 50 más 10, a mí que me perdonen, yo me estoy perdiendo algo, no entiendo un carajo de lo que está pasando, no lo entiendo, sinceramente, ahora hablamos de eso, pero es increíble, hablamos de Tigriño también, que viene el Betis a por él y viene Joaquín en la expedición, si viene Joaquín todo es posible, pero están ahí mis buenos amigos del Sporting de Portugal que van a pujar fuerte por el jugador, ahora lo explicamos, hablamos de esto, hablamos de Nico Paz, que hay un par de equipos por lo menos que están interesados en él, el Real Madrid pide 10 millones de euros y se va a quedar con un porcentaje del pase, no menos del 50%, no menos. Vamos a ver lo que pasa, porque el Madrid no quiere perder el control de ese jugador, y con toda la razón, se había hablado de aquello del Neganés, que al final no frutificó y vamos a ver, vamos a ver si al final se concreta, porque interés por el jugador hay. Hablamos de todo ello en el siguiente vídeo. Dadle al play. Pues ha marcado el segundo del Villarreal, de hecho se lo ha marcado Coque en propia puerta. Aquí hay para todos. Vamos con lo que hemos publicado en el canal rápidamente. A primera hora hacíamos un análisis táctico de lo del Real Madrid ayer en Mallorca, titulábamos Necesitamos más rigor táctico. No me voy a liar, vais y veis el vídeo. El equipo, en el primer tiempo, como dice ayer, no me disgustó para nada, incluso hubo cosas que me gustaron, lo único que no me gustó es que se concediera tanto, que eso fue durante todo el partido, pero lo del segundo tiempo fue un completo desmadre, la verdad. El equipo, hay gente que dice, ¿se partió el equipo? No, no, el equipo se volcó a la izquierda, la banda derecha no existía, y encima, pues, Ancelotti no lo corrigió, y eso es un error. Súmale el cansancio y demás, y las incursiones del Mallorca fueron constantes, y el Real Madrid, además, tropezaban unos con otros, porque parecían autos, de hecho, que estaban todos... Hubo momentos donde había cuatro o cinco jugadores, me cago en la mar, en 15 o 20 metros cuadrados, todos jugando por la izquierda, y toda la banda derecha para Carvajal, en fin. Esto y otros detalles tácticos los salvamos en el vídeo. Para los que os gusten los análisis futbolísticos, ahí lo tenéis, ¿vale? Después hablábamos por la tarde de esto de que van al calzón quitado, ¿no? Iglesias Villanueva, volvemos a contar la historia de Iglesias Villanueva, historia que yo conté aquí hace un par de meses, sí, hace un par de meses, en exclusiva, que no habló nadie en ningún sitio de esto, y que ayer Mateo Laoz vino a... No acabo de explicarlo, porque es delicado, y no acabo de explicarlo, pero vino a decir lo que yo dije, lo que pasa es que yo llego hasta el fondo. Sabéis que yo cuando hablo, hablo de verdad. Y Mateo se quedó. Dijo que había sido sorprendente lo de llevarse a Javier Iglesias Villanueva al bar, cuando es un árbitro que está en edad de arbitrar tranquilamente, y había estado entre los mejores puntuados el año pasado. Y me temo que aparte de eso, las coacciones, y va a ser el nuevo Jaime Latte. Y si no, al tiempo. Hablamos también, por supuesto, de Cuadra Fernández, árbitro, atlético. Sus colores son el Atlético de Madrid, madrileño, nacido y criado en Madrid, estudiado en Madrid, toda su familia en Madrid, y cuando fue para sacarse el curso y toda la promoción de árbitros y tal, se fue a Mallorca. ¿Para qué? Para ser del Colegio Mallorquín y poder pitar al Atlético de Madrid y a todos los equipos de Madrid. ¿Qué os parece? Vais ahí y veis todas estas intrahistorias que no os cuenta nadie, pero yo sí. Ancelotti y el Real Madrid. Oye, pues ha dado dos días de descanso a la plantilla. O sea, ¿qué pasa? A mí esto cuando el Real Madrid no gana me suena muy mal. Me imagino que a muchos de vosotros también, pero la plantilla necesita descansar. Necesita descansar. Y a veces, a veces, limpiar la cabeza es mejor que incluso entrenar. Aunque, repito, a mí, cuando no se gana me suena muy raro. Me suena raro. Pero bueno, vamos a confiar, por supuesto, en el míster y sobre todo en Pintus, que también está ahí en todos estos temas y mejor que ellos, no lo sabe nadie. Oye, vuelven el miércoles a las 10 de la mañana citados para entrenar para ese partido el domingo 25 de agosto, el próximo domingo a las 5 de la tarde. Que vaya ahora. Con el calor que hace en agosto Madrid. Y ponen el partido a las 5 de la tarde. Tienen unos huevos. Estos de la Liga. ¿Por qué no ponéis en los partidos? Es que no entiendo por qué no puede haber algún partido junto con otro a las 9 o 9 y media de la noche. Por el tema de las televisiones. Por las televisiones que digan lo que quieran. Pero a las 5 de la tarde no es para que te... Es que es para que te dé un mal allí dentro. En el Bernabéu. Con la temperatura que puede hacer un domingo 25 de agosto en el Bernabéu. Estamos locos. Pero quien dice que el Bernabéu dice cualquier otro estadio. No quiero ni pensar Valencia, Barcelona con la humedad, Mallorca, en fin. En cualquier lado, es que me da igual. En cualquier sitio. Hasta en Galicia el otro día se caían los pájaros embaladidos. Porque aquí en Galicia cuando hace calor también cuidadito con la humedad que hay aquí y el mar y la... En fin. Muy mal. En ese sentido. Pero bueno. Vamos a quedarnos con lo bueno. Cuidado. El Real Madrid lleva 33 partidos sin perder en Liga. La racha más larga del Real Madrid en Liga. Y creo que eran todas las competiciones. Teniendo en cuenta todas las competiciones creo que son 28. Oye, 33 partidos sin perder en Liga nos da un poquito de empaque, ¿no? Pienso yo. Aunque tengamos mal sabor de boca con el empate de ayer. Pero somos el Real Madrid. Y para ganar al Real Madrid no le gana cualquiera. 33 partidos sin perder. Información sobre Nico Paz que ha salido hoy en diversos medios sobre que ha pedido salir. Bueno, esto ya lo habíamos contado. Que tenían bastantes dudas y que el chico quiere jugar y todo esto. Lo que no sabíamos es si va a ser ahora más adelante porque estaba el rumoro ahí. Varios equipos ya hace 15 días que se venía hablando de que había interés sobre él. Pero bueno, hoy ha saltado en casi todos los medios de comunicación. Bueno, pues eso quiere decir que está cerca algo, ¿no? Yo no quiero aún hablar de clubes. Hay dos en concreto que están interesados en él pero no se quiere decir nada porque el Madrid pide 10 kilos. Y vamos a ver si estos clubes pueden poner los 10 millones. Y el Madrid no le va a ceder el jugador a cualquier equipo. Porque quiere tener control sobre él y quiere que juegue. Esto no es fácil. Por eso se va a hacer el tema de venderle y quedarte el 50% de los derechos. Porque de esta manera al club que va la entidad hace suyo al jugador porque si mañana hay una venta futura tiene el 50% de los derechos y es un dinero. Y el Real Madrid el derecho de tanteo y demás. Pero calma. Vamos a ver si se concreta. De momento no hay nada cerrado. Ahí sí podemos hablar un poquito más algo en serio cuando sea algo más en serio unos días más adelante. Luka Modric. Esto no me ha gustado. Sinceramente. Así de claro. Luka Modric seguirá con su selección al ser convocado por Croacia para la Nations League. La mierda league esta. Estos torneos del carajo que no valen para nada que solo valen tal como está el calendario este año con mundiales de clubes y con todo el tinglau que venimos de una Eurocopa de una Copa América de todo el tema y ahora nos vamos a jugar la Nations League por cierto que va a haber parón ya ahora en septiembre. Y este tío con 40 años que fue él el que pidió renovar por favor porque un día contaremos esta historia de momento no se puede ¿vale? Fue él quien rogó para renovar así literal porque Madrid si se va a Modric no pasaba nada ¿eh? Y ya hablaremos también del sueldo que es algo que está pendiente que ya os dije ya os dije bueno ya hablaremos en ese día coge ahora y lo mínimo que puede hacer joder es decir oye pues yo me retiro de la selección hombre por Dios o no yo lo veo así vamos y encima en el Madrid pues no te extraña que sobre todo en la primera parte de la liga mientras no se asienta bien el equipo este hombre va a hacer falta para la salida de balón y demás mientras no se dé cuenta Ancelotti que el que tiene que poner es Aldaguller pero bueno en fin pero que va a tener participación Luka Modric y aún tiene buenos minutos en las piernas no tiene jugar todos los partidos eso no tiene pero si es que encima si se come todo el tema de las selecciones pues acabar y aún vendrá lesión a un día ya verás ve por favor por lo menos tengo un poco de ya está bien con tanta selección hombre digo yo no la culpa es del Madrid que ya solo tenía que haber impuesto desde el primer día Luka te quedas porque eres vamos una leyenda y te queremos todos pero lo de la selección te me olvidas si no no yo si fuera el Florentino se lo hubiera dicho en fin esto es lo que tenemos mira Gundogan Gundogan anuncia su fraternidad en la selección alemana normal normal como hizo Toni Kroos en su momento yo sí que bueno Toni Kroos era bastante más joven pero si quieres rendir al 100% en tu equipo o allá donde vayas quítate eso de en medio que encima juegas no sé cuántos campeonatos porque la FIFA y la UEFA no hacen más que querer llenarse los bolsillos yo de verdad me he puesto de muy mala leche cuando he visto esto Gundogan bien oye se quede en el Barça o se vaya al City que por lo visto están ahí o lo que sea lo que quiera que haga bien el hombre dice para lo que me queda me voy a centrar en estar bien físicamente en bajar los riesgos riesgos de lesiones y demás para cumplir con el equipo allá donde esté eso es lo que hay que hacer hombre se han jugado todo chico de verdad Modric de verdad en fin me ha cabreado eso de verdad baloncesto bueno esto ya saltó ayer lo de Jabu Sele se va a los 76ers a la NBA y esto al club le ha pillado pues un poco un poco un poco bastante de sorpresa y no se lo esperaban las cosas como son ayer ya andábamos detrás de la pista de ciertas cosas el Real Madrid perdiendo a un 4 como él tiene que no le queda otra bueno tirar con lo que tiene pero la partida estaba bastante bien compensada además porque con la llegada de Garuba que va a llegar y con Ivaca y con Tavares pues porque Garuba aunque es un 4 más bien es un píbal pequeño porque puede jugar de píbal perfectamente y estaba todo bastante cuadrado ahora con la salida pues de Jabu Sele es complicado y yo os comentaba que el Real Madrid pues estaba en busca de este de este letón de 2 metros 8 31 años Davis Bertans que bueno ha estado jugando en la NBA últimamente en Oklahoma y Charlotte creo que lleva 8 o 9 temporadas en la NBA y bueno es un 4 es un tirador nato muy buen tirador de 4 metros incluso más atrás tiene muy buena mano y claro está libre entonces saldría bastante económico Real Madrid pues lo dicho con Garuba que llegará con Tavares y bueno después habrá que jugar con mucho tirador con gente que juega de 4 el tirador es el Madrid va a tener de sobra si realmente viene Bertans pues tiene Razan Meyers tiene Zonia tiene Yul tiene Campazo tiene Endiaye que también puede jugar ahí abajo en la pintura pero buenos tiradores con Ibaka que luchará a muerte ahí debajo del aro junto con Tavares y bueno es una solución vamos a ver si eso cuaja aunque se están mirando otras cosas pero me da que este letón el Madrid ha puesto los ojos en él veremos en las próximas en las próximas horas y días las chicas por cierto que llevábamos días sin hablar sin ellas sin hablar de ellas perdón han tenido el sorteo de la liga así las fechas más importantes comienzan contra el español en la fecha número 6 juegan contra el Atleti en la fecha número 10 contra el Barça si queréis ver ahí los aparejamientos más importantes pues la ida y la vuelta contra el FC Barcelona pues la ida es en la jornada 10 y la vuelta es en la jornada 23 contra el Atlético de Madrid la ida en la jornada 6 como decíamos antes y la vuelta en la jornada 16 ¿16 también? no 23 el Barça 16 el Atlético de Madrid por cierto las dos fuera las vueltas fuera en fin lo del Atlético de Madrid ahí está Joao Félix vendido al Chelsea y por 50 millones más 10 en bonos y por cierto Gallagher llega mañana al Atlético de Madrid según dice As bueno tremendo el mercado del Atlético de Madrid la llegada de Gallagher la llegada de Julián el delantero del Villarreal ha hecho un mercado fantástico el Atlético de Madrid lo dije más allá de lo que haga hoy en Villarreal va a ser un rival importante y el Atlético de Madrid lo ha hecho bien ya está ha hecho bien los números se ha recortado y y ha fichado muy bien y con este fichaje de 60 más 10 la amortización de Joao Félix se la quita y seguramente gane algo de dinero para el para el Fairplay y que le va a ayudar también y ha hecho un mercado excepcional el Atlético de Madrid que hace bien las cosas este año es candidato a todo para luchar con el Real Madrid y por encima del Barça para mí para mí sabemos cómo son los atléticos pero bueno también hay buena gente ahí yo tengo buenos amigos también pero más allá de que a veces son insoportables yo nunca voy a dejar de reconocer cuando un equipo hace algo bien incluso si lo hace el Barça el Barça más difícil porque como es un equipo de delincuentes lleva 30 años instalados en la corrupción me iba a costar incluso si hicieran algo bien que lo dudo porque no está en su ADN lo de lo de Tigriño bueno que viene Joaquín me ha hecho mucha gracia esto que venga el Betis y que venga Joaquín es una nota de humor bueno el Betis el Barça le va a pedir me imagino que 30 kilos el Betis no va a poder yo estoy seguro que el Barça por 20 lo suelta y a lo mejor con unos bonus pero pequeños incluso por 20 pero yo te lo digo yo que lo suelta lo que pasa yo creo que el Betis no llega ahí podría llegar a 20 con bonus yo creo que el Betis vendrá con 10 millones más bonus o algo así no lo sé ojalá ojalá se quede en el Betis porque es un equipo que me cae muy bien muy bien y me gustaría que el chico este Víctor Roque se quedase en la liga solo por lo mal que lo han tratado en Barcelona porque humanamente lo han tratado como un trapo y ningún jugador se merece eso más allá de que yo ya dije cuando lo ficharon el tipo de jugador que era que no valía para el FC Barcelona es un buen jugador de contragolpe lo he dicho muchas veces un jugador que tiene un buen primer contacto con el balón y tiene velocidad y tiene velocidad pero para juego posicional y juego de toque no vale sobre todo para el juego que hace el Barça que se base en eso me gustaría que se quedara en el Betis pero repito el Sporting Club de Portugal está ahí pujando por él Rubén Amorín lo quiere ya lo he dicho antes y el Betis ahí va a tener un competidor importante Rubén Amorín os dejo aquí esta foto quedaros con él con ese tío va a ser un gran entrenador lo vengo diciendo hace dos años fantástico entrenador en fin vamos a ver cómo acaba lo del Atlético de Madrid gracias de todo corazón por estar ahí y nos vemos mañana por la mañana un abrazo a todos y a la Madrid vamos a la cama que hay que descansar para que mañana volamos a jugar y y y y y y y